En un pueblo pequeño había un campesino llamado Ixik. Ixik vivía. En ese pueblo todos andaban en caballo, todos iban a caballo en el pueblo. Trabajaban en el campo, no conocían mucho lo que sucedía en el mundo exterior. Un día Ixik escuchó que había un transporte nuevo que se llamaba tren. Hay algo que te lleva rápido, un tren. Un invento impresionante. Con lo que él no hacía falta usar un caballo para poder viajar. La gente que logró subirse en un tren le contaron. Era una experiencia inolvidable. Ixik también quería cumplir ese sueño. Y decidió juntar dinero para sentir esa experiencia de viajar en tren. Así durante un año Ixik ahorró muchas monedas. Se dirigió a la estación más cercana de su pueblo. Se formó la fila de la taquilla y cuando llegó a su turno pidió un boleto para subirse al tren. La vendedora lo vio con su ropa sucia de campesino y le dijo que él no tenía suficiente dinero para un boleto. Pero Ixik sacó de su bolsillo una bolsa con monedas y se la entregó a la señora. Ella quedó asombrada y le dio un boleto dorado. Boleto dorado. Bip. Que para que pueda subirse al tren. Ixik estaba muy emocionado y no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. No sabía qué hacer. Entró en el tren y qué hago. Vio a unos campesinos con su chivo, las gallinas y decidió seguirlos. Ellos se montaron en el último vagón. Ixik lo siguió, tomó asiento y comenzó su tan esperado viaje. Pero realmente no entendía por qué a la gente le gustaba tanto viajar en tren. Estaba sentado muy apretado, con olor de animales, gente gritando. Cuando de repente sube al tren el boletero, sube el boletero para controlar. Y todos empezaron a esconderse. Ixik vio que su boleto era de un color distinto a los demás. El de él era dorado y el de los demás era naranja. Así que él también se escondió debajo del asiento para no meterse en problemas. De pronto sintió como alguien que lo jalaba con fuerza. Era el boletero que quería dar su boleto. Ixik sacó de su bolsillo el boleto dorado y se lo entregó. El boletero comenzó a reírse. Le dijo, tú tienes el mejor boleto del tren. ¿Qué haces acá? Puedes ir en el primer magón sentado en un sofá lujoso con los mejores manjares. Pero en vez de eso está sentado aquí con los animales. Y la pobre gente que se tenía capaz porque no tenían. Y ahí termina el maase. Y dice, todos viajamos en el tren de la vida. En el tren se lea la vida. Pero Baruj Hashem tenemos en nuestras manos, los yudim tenemos, el boleto dorado. ¿Qué es el boleto dorado? La Torah es la misma para hacer una vida mejor. Lo recibimos frente al monte del Sinaí. Para allá se entró la Torah. Con la entrega de la Torah no debemos seguir lo que hacen las más personas. Porque él que hizo, ah, todos fueron corriendo. Y él también hizo lo mismo. Es como que hacer lo que hacen todos en vez de saber que tenés lo principal. Apeguémonos a nuestras raíces, el árbol de la vida y viajemos en el vagón VIP del tren. También Baruj Hashem esta semana recibimos la Torah. Tenemos la Torah. Estamos estudiando en una djivá.